Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de esta colección titulada ¿Cómo diseñar cocina? Yo soy Sergio y este es el canal de BluNi. En este episodio estamos dentro del capítulo dedicado al mueble de cocina y vamos a hablar concretamente del herraje de cocina. ¡Vamos a verlo! Bien, si es la primera vez que estás en nuestro canal, te dejo aquí una etiqueta por si quieres ir al primer episodio de esta colección de vídeos dedicadas al diseño de cocina. Centrándonos ya en el herraje de la cocina, es una parte importante del mueble de cocina. ¿Por qué es importante? Porque la cocina es el lugar más difícil de toda la casa. En ninguna habitación vas a abrir los cajones y vas a abrir las puertas tantas veces como los vas a abrir en la cocina. Entonces, los mejores herrajes y los inventos más importantes a nivel de herraje siempre están en el mundo de la cocina. Vale, vamos a centrarnos en los dos herrajes más importantes. Entonces, vamos a centrarnos en lo que son las bisagras y lo que son los cajones. Pero vamos a comentar un poquito algún otro tipo de herraje. Entonces, nosotros a la hora de diseñar una cocina siempre hemos dicho que en los muebles bajos la comodidad te dan los cajones. Con lo cual siempre trataremos de poner cajones en los muebles bajos. Solo pondremos un mueble de bisagras con balda, un mueble de puerta y balda, en los muebles bajos cuando sea o un mueble de rincón, que normalmente lo tiene que llevar, o cuando sea un mueble de fondo reducido, que no merece mucho la pena poner cajón porque el cajón es caro y para fondo reducido pues abres la puerta y tienes el fondo cerca. Pero en los muebles bajos a fondo 60, que ya lo vimos en el segundo vídeo de esta colección, te dejo también la tarjeta por si quieres ir luego a verlo, pues claro, tienes que ponerte de rodillas en el suelo y acceder al fondo. Entonces, mucho mejor que abajo tengamos cajones. En los muebles altos sí que lo normal va a ser que tengamos bisagras. Existen otro tipo de herraje para mueble alto. Entonces, todos estos sistemas de herraje son muy chulos, son muy fashion, tienen sus ventajas en algunos casos, pero hay que saber que este tipo de herraje, mientras la puerta está abierta, el herraje está haciendo fuerza para sostenerla. Con lo cual, la vida útil de ese tipo de herraje no tiene nada que ver con lo que te va a durar una bisagra. Entonces, una bisagra va a ser, entre comillas, eterna, porque evidentemente hay calidades, hay prestaciones y tal. Entonces, vamos a ver un poquito por qué una bisagra es mejor y una bisagra es peor. Lo primero que te puedes encontrar en cocina es una bisagra de mueble de hogar, entonces, entre comillas, entonces, el agujero que se le hace a la puerta donde va la cazoleta es un agujero de 35 milímetros para el tamaño de bisagra habitual en mueble de cocina. Sin embargo, a veces te vas a encontrar con muebles de cocina que la bisagra es más pequeñita, es una bisagra de mueble de hogar, tiene menos resistencia porque está pensada por un uso menos intensivo que el de la cocina. Lo habitual es que te encuentres en cocina bisagra de 35, pero las otras también existen, pero lo habitual es 35. Bien, lo siguiente que vamos a tener a nivel de prestaciones es que la bisagra tenga más o menos regulaciones, es decir, la bisagra lleva unos tornillos que cuando tú los mueves, pues la puerta se mueve, entonces, esos tornillos hay bisagras que llevan menos y entonces tienen menos regulaciones y otras que llevan más. Y lo más importante, porque eso sí, te vas a montar tú la cocina, pues es importante, pero si te la van a montar, te da igual. Entonces, lo más importante es que la bisagra tenga freno. Para mí, para mí es inconcebible que en el siglo XXI donde estamos, pues te compres una cocina y no le pongas freno a las bisagras. Ese freno puede ser de superficie, como este, que tú lo ves, es un tema estético, o puede ir oculto en la propia bisagra, pues como esta, que llevas un freno que no lo ves, porque está escondido, ¿vale? Y luego, el que es de superficie, si tú lo quitas, lo puedes quitar de la propia bisagra, deja de frenar. Y el que va oculto, hay modelos de bisagra que siempre frena y no se puede desconectar. Y hay modelos de bisagra como esta, por ejemplo, que tiene una pestañita aquí abajo, y entonces, clicando en esa pestañita, moviéndola, va hacia su otra posición, pues desconectas el freno. ¿Para qué sirve desconectar el freno de la bisagra? Sirve para que puedas regular la velocidad con la que cierran los muebles de tu cocina. Por ejemplo, si tienes un mueble alto de 30 y un mueble alto, lo invento, de 70, evidentemente, si ambos dos llevan tres bisagras y el modelo de bisagra va a ser el mismo, no va a cerrar igual de deprisa uno que otro, porque la puerta es mucho más grande y pesa mucho más. Entonces, si tú consideras que una puerta cierra demasiado deprisa o cierra demasiado despacio, pues juegas con los bisagras, conectando y desconectando los frenos para que al final cierre a la velocidad que a ti más te guste. Entonces, ¿cómo podemos saber si la bisagra que nos están poniendo es buena, mala, mejor o peor? Pues bueno, tienes que hacer, como ya dijimos en otros vídeos, pues tienes que ir tocando distintos indicadores. Entonces, por ejemplo, si el mueble de cocina viene de serie con una bisagra que ya lleva freno, pues bueno, ya tienes mucho ganado. Si el mueble de cocina de serie viene con una bisagra que no lleva freno y como opcional le puedes poner el freno, pues madre mía, si en estas alturas de la vida la bisagra estándar por ahorrarte unos céntimos ya la pones directamente sin freno, pues no es una buena señal. Y luego el truqui más de risa, pero real como en la vida misma, es la cantidad de bisagras. Entonces, si tu mueble alto va a tener una altura de 75 centímetros o menos, va a llevar siempre dos bisagras. Pero si el mueble alto tiene una altura mayor a 75 centímetros, por ejemplo, un mueble alto de 80, o de 90, o de 96, entonces va a llevar siempre tres bisagras o debería de llevar siempre tres bisagras, pero en muchos casos no las va a llevar. Entonces, una forma de abaratar el precio de una cocina en ese sacudio de precios y poder ser más competitivo en precios es eliminar cantidad de bisagras. Entonces, ¿cuánto mide mi mueble alto? ¿Su mueble alto va a medir 90? Muy bien. ¿Y cuántas bisagras tengo en ese mueble alto? Dos. Pues, ¿va a ser una buena bisagra? Difícilmente. Si están poniendo una bisagra de menos para ahorrarse algo de dinero, seguro que el módulo de bisagra no es una excelente bisagra. ¿El cajón? El cajón es un elemento muy importante. Entonces, al final, va a tener una serie de prestaciones y una serie de características y muchas veces tú vas a ver cómo cierra el cajón y cómo abra el cajón. Lo mejor es ver cómo funciona. Y vas a ver que hay unos que son como más toscos en su funcionamiento, que cuando cierran, estamos hablando siempre de cajón con freno, claro está, cuando cierran, pues frenan de una manera muy brusca y otras veces que no. Entonces, tenemos cajones mecánicos normales, tenemos cajones que son push y tenemos cajones eléctricos. Entonces, los cajones mecánicos son los que vamos a utilizar casi todas las veces. Los cajones push son cajones que tú empujas y abres. Estos cajones, existen tres formas, cajones push, tres formas de abrirlos. La primera forma de abrirlo es poniéndole un push de puerta. Esto es lo más cutre que he conocido, pero hay gente que lo hace porque, claro, poner un push de puerta que vale el push cuatro euros es mucho más barato que poner un cajón push de verdad. Evidentemente, no esperes que funcione bien, pero hay gente que lo hace por un cajón normal, con un push y ya está. Luego, puedes tener cajones push que son cajones push un poco más anticuados. Son cajones que no tienen ni freno ni recogedor y solamente llevan un sistema push escondido en la guía. Entonces, para abrir los empujas y salen y a la hora de cerrarlos tienes que volver a cargarlo. No lo puedes lanzar porque no lleva ni freno ni recogedor. Y finalmente tenemos los push buenos que no dan ningún problema y estos cajones llevan los abres push, con lo cual empujas con la rodilla como en esta cocina, empujas con el tobillo y el cajón se abre y a la hora de cerrarlo tú simplemente lo lanzas con un poquito de fuerza porque si lo lanzas muy suave rebota entonces lo lanzas con un poquito de fuerza y él lleva su propio freno y su propio recogedor. El freno que hace que frene el cajón y el recogedor que lo recoge. Entonces, a nivel de cajón, la base de los cajones siempre va a ser laminada, va a ser un tablero como el que se utiliza para hacer el armazón, ¿vale? y los laterales pueden ser lo más sencillos que pueden ser de plástico, por ejemplo, pero hoy en día casi siempre te vas a encontrar metálicos. Entonces, hay metálicos con la guía vista que van a llevar normalmente una chapa de metal perforada y luego tienes metálicos con la vía oculta que verás que el lateral del cajón es como este de aquí, es como más grueso, va con una chapa que hace como forma de U invertida hacia abajo, tú no ves la U de la chapa. Entonces, pues bueno, estos cajones ya están bien y los que son caceroleros o gaveteros, que son los cajones altos, van a tener siempre una varilla, que esa varilla puede ser redonda o puede ser más elegante si es cuadrada, entonces, pues bueno, pero van a tener esa varilla. Finalmente, finalmente, vamos a tener cajones donde el lateral del cajón es fino, entonces, sería un cajón de este tipo, esto hoy en día es el tope de gamas en las mejores marcas de cajones, este es el tope de gama. Entonces, estéticamente es más fino, la pared es recta, la guía es oculta y sobre todo, en lo que es el cacerolero, también llamado gaveta, no va a llevar la varilla como llevan los anteriores, sino que va a ser entero en chapa de arriba a abajo. Truco final para saber si una bisagra o un cajón es una buena bisagra o un buen cajón. Es otro truco tonto, no tiene por qué ser definitivo, pero evidentemente, durante los primeros años de vida de la cocina es improbable que tengas un problema o una incidencia con el armazón del mueble. Lo mismo con las puertas, pero sí con los serrajes. Entonces, un buen truco para saber si la cocina que estás comprando es una buena cocina es si esa cocina tiene una garantía adicional, es decir, si viene con la garantía que por ley en España es de dos años, pues es una cocina más y no te dice nada. Pero si la cocina que compras va a tener una garantía, por ejemplo, de cinco años, pues bueno, ya te está diciendo mucho porque eso no quiere decir que el cajón y la bisagra sean excelentes, pero por lo menos ya te está dando una muestra de que esa marca de cocinas se fía tanto de su producto y en concreto se fía tanto del herraje porque el armazón es importante, pero los problemas te los da a más largo plazo. Cuenta que la cocina no te va a durar dos años y cinco, la querrás para 15, para 20, para toda la vida, a saber, todo hay. Entonces, el herraje sí que es la parte que más problemas te puede dar durante los primeros años y los demás, pero desde el primer momento, mientras que el armazón pues no va a ser un tema inmediato y la puerta tampoco va a ser un tema tan inmediato. Entonces, como resumen, si tú vas a mirar una cocina y esa cocina, las bisagras ya vienen todas con freno y además ese freno es oculto y luego si tus muebles tienen más altura de 75 centímetros llevan tres bisagras en lugar de llevar solamente dos bisagras y el freno de la bisagra es desconectable y luego te dicen que esa bisagra está testada para tantos mil ciclos de apertura y cierre y es de la marca tal y tú te metes a ver la marca tal de la bisagra y dices, es una buena bisagra y cuando llegas al cajón, ese cajón, la guía es oculta, no la ves y va a tener su freno y va a tener su recogedor y luego además va a estar testado para tantos mil ciclos de apertura y cierre y la marca, vuelves a ver que es una marca con cara y ojos, la marca del cajón y además cogen y te dan una garantía de X años, pues tienes también teletas para que esa cocina pueda ser una buena cocina, ¿vale? Bien, ha sido un vídeo bastante rápido, espero que os haya gustado, os dejo el logotipo del canal por si queréis suscribiros al canal y os dejo con el siguiente vídeo que va a ser más largo que va a ser el de las puertas de cocina y vamos a hablar de materiales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!